Te aconsejo que compres el Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Precio y especificaciones del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G precio y una revisión rápida del móvil. Samsung nos ha proporcionado su poderoso teléfono insignia, el Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, con excelentes especificaciones, ya que viene con una pantalla gigante con excelente precisión que admite la característica de 120 Hz con una batería de gran capacidad, y una excelente carga rápida con cámaras que son la lo mejor, como de costumbre, de Samsung con el S Pen dentro del teléfono como solíamos hacerlo en la serie Note anteriormente. ¿Será el teléfono el más poderoso entre los teléfonos líderes en la actualidad? Háganos saber las especificaciones completas del teléfono, y cuáles son sus ventajas y desventajas más importantes de la siguiente manera. Especificaciones del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Admite dos tarjetas nano SIM. El teléfono admite la función NFC, y es compatible con el Samsung S Pen. El lápiz se coloca dentro del cuerpo del teléfono como solíamos hacerlo anteriormente en la serie Note de Samsung, y el retraso del lápiz es de sólo 2,8 milisegundos, lo cual es una excelente número, y tres veces más rápido que el Samsung Note 20 Ultra. Admite redes 2G, 3G, 4G y 5G. El teléfono tiene unas dimensiones de 163,3 x 77,9 x 8,9 milímetros, con un peso de 228 gramos. El teléfono es resistente al agua, y al polvo con certificación IP68 bajo el agua hasta un metro y medio durante 30 minutos. Los materiales que se utilizaron en la fabricación del teléfono vienen con una parte posterior de vidrio protegida por Gorilla Victims Plus con un marco de metal de aluminio. La pantalla viene en forma de un agujero en el medio de la pantalla con ligeras curvas en los bordes de la pantalla, y proviene de un tipo de dinámica AMOLED 2X con un área de 6,8 pulgadas con una calidad de 1440 x 3080 píxeles en una densidad de píxeles de 500 píxeles por pulgada con soporte de pantalla para la tasa de frecuencia más alta de 120 Hz para un rendimiento suave. Además de eso la tasa de frecuencia se reduce automáticamente a 1 Hz para preservar el agotamiento de la batería de una manera distintiva. Además la función HDR10+, con una capa de protección Corning Gorilla Glass Victus Plus en la pantalla del teléfono. El brillo de la pantalla es de 1200 nits y alcanza un máximo de 1750. El teléfono está disponible con una capacidad de memoria sólida de 256 GB con memoria aleatoria con una capacidad de 12 GB. El teléfono no admite la capacidad de aumentar el espacio de almacenamiento a través de una tarjeta de memoria. El teléfono viene en la versión de Egipto con un procesador Snapdragon 8 Gen 1 con tecnología de 4 nano para obtener un rendimiento muy potente, ya sea en tareas diarias o juegos pesados. El procesador es considerado el procesador de mayor rendimiento disponible de Qualcomm actualmente. La cámara frontal viene con una cámara de 40 megapíxeles con una ranura para lente F2.2. La cámara trasera viene con una cámara cuádruple, donde la primera cámara viene con una cámara principal de 108 megapíxeles con una ranura de lente F1.8 con soporte para el estabilizador óptico OIS. En cuanto a la segunda cámara, es la cámara para zoom real 10x y hasta 100x digital, y viene con una resolución de 10 megapíxeles con una ranura de lente F4.9. El estabilizador óptico admite OIS. En cuanto a la tercera cámara, es para un trabajo de zoom real, con una precisión de 3x, con una precisión de 10 megapíxeles, con ranura para lente F2.4, y el estabilizador óptico soporta el OIS. En cuanto a la cuarta cámara, es para fotografía amplia, y viene con 12 megapíxeles con ranura para lente F2.2, que es para disparar vídeos con la mayor estabilidad posible. El vídeo supersteady con un solo flash LED. El teléfono admite el micrófono secundario para ruido y aislamiento de ruido. El teléfono admite la grabación de vídeos 8K a una velocidad de captura de 24 cuadros por segundo, y admite la grabación en calidad 4K a una velocidad de captura de 30 y 60 cuadros por segundo. También admite la grabación en calidad FHD a una velocidad de captura de 30, 60 y 240 fotogramas por segundo. También admite disparos en calidad HD a una velocidad de captura de 960 fotogramas por segundo. Los parlantes externos vienen con sonido estéreo para una experiencia de sonido estéreo distintiva. Wi-Fi viene en frecuencias AVGNAC barra 6E, y admite punto de acceso de doble banda, Wi-Fi Direct. Bluetooth viene con la versión 5.2 además de su soporte para A2DP, LE. El teléfono admite geolocalización GPS, y admite otros sistemas de navegación como AGPS, GLONASS, BDS, Galileo. Los medios de seguridad y protección que soporta el teléfono, soporta el sensor de huellas dactilares, viene integrado en la pantalla y funciona por ultrasonido, además de que el teléfono es soportado por la función Face Unlock para desbloquear el teléfono por rostro. El teléfono es compatible con la mayoría de los demás sensores, acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula y presión barométrica. Puede compartir sus archivos en su computadora a través de Samsung DeX para disfrutar de una mejor experiencia de visualización y uso. También es compatible con el asistente de voz Bixby. El puerto USB proviene del último tipo C con soporte para la función OPP. La batería viene con una capacidad de 5000 mAh, con soporte para carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W. El teléfono viene con el sistema operativo Android 12 con la última interfaz de Samsung One UI 4.1. El teléfono está disponible en negro, blanco, burdeos y verde. Desventajas del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. No admite la instalación de una tarjeta de memoria, y no la necesitarás con la versión de 256 GB. No soporta el P-huerto de 3,5 mm para auriculares, y esto es habitual en los teléfonos punteros. El peso del teléfono es pesado, por lo que necesitará algo de tiempo para acostumbrarse. El cabezal del cargador no está incluido en la carcasa del teléfono y deberá comprarse por separado. Gran saliente para la cámara trasera. Características del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Materiales líderes en fabricación. Soporte completo para el S-Pen, que está dentro del teléfono, como solíamos hacerlo anteriormente en la serie Note. Admite grabación de video 8K. Excelentes cámaras, son una de las mejores cámaras que ha producido Samsung, y el software se ha desarrollado mucho para mejorar la experiencia de la fotografía nocturna. Una memoria sólida y aleatoria muy grande que da para todos tus archivos más que suficiente. Viene con el último sistema operativo Android 12 con la última interfaz Samsung One UI 4.1. Un procesador Qualcomm líder que brinda una experiencia distintiva, ya sea en juegos o en usos múltiples diarios. Una gran batería que es suficiente para usar durante todo el día con su soporte para carga rápida de 45 vatios. La pantalla AMOLED ofrece una experiencia distintiva, como es costumbre de Samsung, además de su soporte para la frecuencia superior de 120 Hz con resolución QHD+, con un excelente brillo de hasta 1750 lúmenes. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G desbloqueo. Teléfono Samsung Galaxy S22 Ultra 5G con protector de pantalla, cable USB tipo C, pasador de metal, manual de instrucciones que explica cómo usar el teléfono. Precio del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. 1,199 dólares.